¿Qué es el balance de la sociedad de Carlos Paz? Era lo único que se solicitaba, ¿no? Era lo único que se solicitaba. Esto lo organizó la agrupación a la cual nosotros estamos agrupados. Y bueno, después cuando fuimos allá había bolsones y todo. La verdad que hubiese sido bueno también juntar algo más, pero bueno, lo organizaron ellos, ¿no es cierto? ¿Qué les comentaba la gente cuando iba a donar las cosas al cuartel? La gente, nosotros muy agradecidos. Hicimos algo muy bueno para que esté todo bien y nadie piense mal. Cada persona que ha llevado algo se le pidió el nombre y la firma de cuántos litros dejaban cada uno. Para que nadie piense mal, digamos. Es una forma de trabajo nuestra, ¿no? ¿Se va a repetir esta campaña? La verdad que no sabemos, pero estamos abiertos. Allá dejamos, como nos ha ido tan bien, estaría bueno seguirla, ¿no? Nosotros lo organizan ellos, así que estamos superditados de lo que nos digan. ¿Participaron todos los bomberos de la zona? Todos los bomberos de la zona, sí. De la agrupación, la agrupación serrana. Está conformada entre federación y agrupación. Nosotros, Carlos Paz, para que sepa la población, estamos en la agrupación. Todo esto fue a la gente inundada, ¿no? A la gente inundada en Chaco. Llegaba a Chaco y lo repartían los bomberos de allá de Chaco, de una población de Chaco. Así que bueno, muy bien. Muchas gracias, obviamente.